... ...alumnos segovianos de primaria del Colegio Fray Juan de la Cruz... ...han aprendido este miércoles a moverse sin verse... ...en un taller impartido por la ONCE... ...dentro de las actividades de la Semana Europea de la Movilidad. Antonio Tomás, técnico de rehabilitación de la ONCE... ...ha dado unas explicaciones sobre el taller... ...consistente en un recorrido con obstáculos... ...en la Plaza del Azoguejo... ...con un antifaz que impide la visión y un bastón como apoyo. Tras el ejercicio, los escolares son capaces de entender mejor... ...las necesidades de movilidad de personas con discapacidad sensorial... ...en una ciudad como Segovia. Se trata de proponer a un grupo de estudiantes... ...un circuito de movilidad... ...movilidad con una característica en concreto... ...que es la de no ver durante el recorrido... ...vamos a ponerles antifazes a los chicos... ...y les vamos a instruir así brevemente... ...sobre cómo se maneja un bastón... ...y cómo la gente de ONCE se desplaza... ...para que lo puedan vivenciar ellos un poco en sus carnes... ...por decirlo de una manera. La problemática de desplazarse suele ser una de las mayores... ...digamos consecuencias de la pérdida de visión... ...el poder llegar e ir desde tu casa al trabajo, al colegio... ...ellos como son alumnos, pues no sé si compartirán en aula... ...con algunos chavales que tengan problemáticas especiales... ...alguno de ellos pueda tener dificultades de movilidad... ...y puedan ver eso, pues que llegar con un bastón... ...cruzar calles, interpretar semáforos... ...es algo complejo. Segovia tiene sus características peculiares... ...por ser una ciudad antigua... ...entonces como es una ciudad antigua... ...digamos que el ordenamiento así un poco urbanístico... ...está sujeto a lo que hay... ...hay aceras muy complejas de deambular por ellas... ...por estrecheces, porque de repente se pierden rebajes... ...o hay obstáculos pues de todo tipo ¿no?... ...sobre todo todas estas zonas de calles peatonales... ...pues en ocasiones no están todo lo despejadas... ...que igual una persona ciega necesitaría... ...pero ellos se ajustan, hay que moverse donde uno vive... ...y en la medida en que podamos con el ayuntamiento... ...también intentamos solventar todas esas carencias... ...que se puedan solucionar y cuando no... ...pues hay que buscarle otro tipo de soluciones... ...con ONCE el ayuntamiento tiene digamos... ...una serie de reuniones temporales... ...en las que se plantean todo tipo de demandas... ...o sea cualquier afiliado de ONCE... ...o de otras asociaciones de aquí de Segovia... ...puede transmitir digamos esa demanda... ...y nosotros hacerla llegar al ayuntamiento... ...del tipo pues que sea... ...pues oye en mi calle hay un paso de peatones... ...que está mal pintado, ya no se ven... ...los vehículos no se detienen porque ya está... ...de colorido o cualquier otra circunstancia... ...ellos lo pueden solucionar o transmitir... ...a través de esa instancia. Me lo he pasado muy bien y teníamos que ir esquivando... ...los objetos pero no podíamos ver... ...tú vas encontrando objetos pero no sabes... ...hacia dónde tienes que ir... ...entonces tienes que ir moviendo el bastón... ...y estás perdida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!